Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo video. Las épocas navideñas y de año nuevo se caracterizan por ese deseo de empezar nuevos proyectos, darle por fin un vuelco a las finanzas y con ello empezar a hacer más productivo nuestro recurso económico. Por eso quiero hablarles hoy de una opción muy reciente para realizar inversiones bajo un modelo de crowdfunding financiero. Suena interesante, ¿no? Veamos cómo funciona. Primero, lo primero, ¿qué es crowdfunding? Cuando hablamos del término crowdfunding, este se refiere al uso de pequeñas cantidades de recursos de varios individuos para donar o financiar proyectos o negocios a través de campañas en una plataforma digital. Existen cuatro categorías de crowdfunding, donación, recompensa, préstamo y de acciones. Ahora, con relación a los modelos de crowdfunding financiero, encontramos el modelo de préstamo, conocido como crowdfunding lending o crowdfunding a modelo de deuda, y el de acciones, generalmente denominado equity crowdfunding, esquemas financieros en los que el inversionista espera un retorno por su inversión. Ahora veamos la opción de la que les quiero hablar y que combina el modelo crowdfunding, pero con empresas colombianas en crecimiento. Esta opción se llama Ascenso, una nueva plataforma en donde se encuentran los deseos de crecimiento de las pymes colombianas con inversionistas que deseen diversificar su dinero invirtiendo en proyectos productivos. La diferencia del crowdfunding, como lo nombrábamos anteriormente, es que cuando decides invertir en una empresa presente en esta plataforma, recibes a cambio una tasa de interés. Ascenso es el resultado del proceso de la Bolsa de Valores de Colombia y muchos aliados del sector financiero para hacer del mercado de capitales uno más cercano y del que todas las personas y empresas puedan hacer parte. Y nace como una nueva solución de acceso a financiación de las pequeñas y medianas empresas pymes en Colombia. Y es que esta solución mata dos pájaros de un solo tiro, porque además permite que las personas podamos invertir con bajos montos y sin intermediación. Además, está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, y como aquí están tanto empresarios como inversionistas, veamos cómo podemos participar en Ascenso. En ambos casos, el proceso inicia visitando www.ascenso.com. Si eres empresario y quieres financiarte, debes hacer el contacto a través de Ascenso. Te pedirán información sobre estados financieros, cámara de comercio, declaración de renta, composición accionaria, dentro de otras cosas. Esto porque en la plataforma de Ascenso se debe certificar que la empresa cuenta con los requisitos para ser apta para financiarse. Con la información respecto al proyecto que la empresa quiere financiar, este se calificará dependiendo del grado de innovación, impacto social y o medioambiental y su nivel de estructuración. Con todo esto listo, podrán abrir su campaña en Ascenso. Es importante que tengan en cuenta que si la campaña que escojan no obtiene todos los recursos solicitados en el tiempo estimado, el dinero que hayan invertido será devuelto para que puedan reinvertirlo en otra campaña. Por favor, si tienen comentarios o dudas acerca de esta nueva forma de invertir, no olviden dejarlas en la parte inferior de este video. Para más información visiten www.ascenso.com. Hasta aquí este video. Y si les gustó, no olviden darme su like, dejarme su comentario en la parte de abajo y por supuesto suscribirse a este canal. Se despiden de Colombia Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal es para seres humanos más humanos y felices. Chao. Chao.